Mi gente bella y perfumada, siempre te quiero hablar de mi colección de Salvador Dalí. Salvador Dalí es un diseñador, o fue porque ya murió, español, específicamente de catalán. Él era un artista en todos los sentidos. Y esta es una colección, que esto es una primicia, porque nadie habla de esta colección, ni en inglés conseguí, y en español mucho menos. Vamos a empezar, esta colección tiene unas botellas espectaculares. Y el diseñador de esta colección es Alberto Morilla, uno de los mejores diseñadores, y también es español. Este se llama Caliz. Caliz, vean la botella, una belleza, una belleza, espesada, la tapa espesada. Aquí tenemos un aroma donde resalta el pachulín. Tiene pachulín, tiene vetiver, tiene incienso, tiene vainilla. Es un aroma seductor, súper sexy. Si yo lo siento, también en mi piel unisex, en un hombre también le puede quedar espectacular. Tiene una estela moderada y una duración por más de ocho horas. Cuando este perfume seca en mi piel, resalta el pachulí ambarado con un toquecito ahumado, espectacular. Me encanta. Caliz de Salvador Dalí por Alberto Morilla. Continuamos, continuamos con Fludity. Vean la botella, una obra de arte. Aquí tenemos un aroma más femenino. Aquí resaltan los nardos, el yasmín, tiene bergamota, vainilla. Tiene un toquecito de sándalo, espectacular. Muy femenino, con una estela moderada a suave. Es muy elegante, pero dura en piel hasta ocho horas. Espectacular. Tenemos acá a Melody. Vean qué belleza, es como un cisne. Una belleza. También por Alberto Morilla este perfume. Aquí tenemos un aroma femenino, juvenil también. Aquí tenemos un iris atalcadito con violetas también. Pero es muy divertido, es muy juvenil, es chispeante. Me encanta. Queda atalcadito en la piel y dulce. Tiene una estela moderada a suave, pero dura hasta ocho horas en piel. Aquí tenemos a Vision, miren, un ojito espectacular, como el ojito para los envidiosos. Me encanta la botella. Aquí tenemos un aroma de grosellas negras, rosas, yasmín. Es femenino, es dulce. Tiene una estela moderada a suave. Dura también hasta ocho horas. Una belleza de aroma versátil para el diario. Está delicioso. Y vean esta belleza. Se llama Boyaz. Yo amo las mariposas. Donde veo una mariposa, ven acá ese perfume. Aquí tenemos un floral blanco en todos sus sentidos. Tiene azucena, flor de azal de naranjo, nardos, lirios. Un espectáculo de aroma. Una belleza. Una calidad increíble. Bueno, todos tienen una calidad maravillosa. También por Alberto Morilla. Este es un perfume, un aroma para una novia, para una boda. Espectacular. Su estela también es moderada a suave y dura en piel hasta ocho horas. Me encantó. Te voy a traer la segunda parte de la colección de Salvador Dali. Porque tengo más perfumitos de Salvador Dali para que los conozcas.